Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Naruto Cross Boruto Cuantísimo tiempo sin hacer contenido sobre este videogame, sobre este juego de móviles Y la verdad es que tenía un montonazo de ganas después de ver las filtraciones que se habían hecho sobre esta pedazo de actualización Porque es increíble y la verdad es que tengo una cantidad de envidia inmensa por lo que están haciendo los desarrolladores por este juego De verdad que es admirable Y bueno, vamos a ver todas las cositas nuevas que hay ya que Fonso ha desaparecido Fonso desapareció, volvió para traer un vídeo y de nuevo ha vuelto a desaparecer Así que no tenemos información de Naruto Cross Boruto, me toca buscarla a mí Fonso, ¿qué estás haciendo tío? Que no me apetece buscar info, que ya tengo bastante con mis cosas Pero bueno, de nuevo, F en el chat por Fonso, gente ha vuelto a desaparecer, esperemos que vuelva en algún momento Y aunque esta nueva actualización está llena de bugs, como podemos ver por aquí Pues bueno, tiene cosas bastante interesantes y bastante bonitas, como es la aparición de esta nueva interfaz en 3D Antes teníamos la villa en 2D, de fondo, ya está Pero ahora tenemos la villa en 3D, tenemos un gran campito, una gran plaza al fin y al cabo Por la cual van apareciendo nuestros ninjas, se van paseando, van, no sé, van haciendo cositas Y la verdad es que es una lavada de cara al juego que es bastante interesante Es que me hace mucha gracia, lo prometo, me pasa muchísimo con muchos personajes Y es que de repente van andando tranquilamente y de repente dicen No ha apagado la tele, no ha apagado el gas, se va a quemar mi casa O sea, se dan la vuelta y empiezan a correr, de verdad, me hace muchísima gracia La cosa es, total actualización, hostia pues Es que esto es lo que más gracia me hace Está Pain en medio de Konoha, a nadie le preocupa De verdad a nadie le preocupa La última vez que Pain estuvo en medio de Konoha Hubo problemas, hubo bastantes, bastantes problemas Y es que bueno, no sé, me hace mucha gracia Esta nueva actualización te permite ver cosas tan interesantes como a Zabuza Paseando al lado de Suigetsu con 2 Kubikribochos A Gilan, por Konoha, tranquilamente Y obviamente a Pain, no sé Hashirama Gente que compartió espacio y tiempo en Konoha No sé, lo más normal del mundo En fin, vamos a hablar de las novedades que no son pocas Así que os recomendaría coger un refrigerio Unas coagolas, unos, yo que sé, unos chetos Y veniros aquí a ver el vídeo tranquilamente Porque hay muchas, muchísimas cosas de las que hablar Lo principal, obviamente, actualización total de la interfaz Por favor, Blazing, aprende de Naruto Gross Bruto A pesar de que Naruto Gross Bruto es un juego menos popular a mi parecer que el Blazing Sí que es cierto que genera más pasta Pero bueno, es comprensible teniendo en cuenta que en el Naruto Gross Bruto O le metes pasta o no entras en los rankings Por desgracia es así No sé, es algo que siempre he criticado del juego Pero bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como todo Pues bueno, es algo admirable Que después de tanto tiempo Y a pesar de que, bueno, repito, no es quizá tan popular Sigan haciendo actualizaciones como esta Y sacando contenido regular de una forma, pues eso Muy, muy, muy religiosa No sé, me gusta mucho Es que de verdad Agradezco cuando hacen contenido de esta forma Y cuando cuidan a sus juegos de esta forma De verdad, me parece muy bueno Al fin y al cabo tenemos exactamente lo mismo de siempre Tenemos el banco, tenemos el restaurante Que por cierto, cuando clicas e intentas hacer scroll Esto es una de las pocas cosas que me molesta en la actualización Al menos el emulador Si clicas para hacer scroll Hay muchas veces que te mete dentro del edificio Pero bueno Tenemos por aquí el botón de la tienda Que es algo que me molesta Personalmente, ahí está Personalmente me molesta que sea tan llamativo Lo entiendo Obviamente lo que quieren es ganar dinero Pero, tío, por favor, respeta un poco Aquí tenemos a la gente delante de la tienda Que está esperando para comprar sus Shinovites Porque tiene que rankear fuerte en esta Sam Y ahí están Porque si no Estas que rankean fuerte Pero bueno Tenemos también el monumento Tenemos por aquí el santuario Lo típico, ¿no? Lo que teníamos hasta la fecha Tenemos la base ahí al final Y este edificio que está justo al lado Que es la factoría La fábrica En la cual seguimos pudiendo hacer Nuestras No va a salir Nuestras herramientas ninja Que os lo digo porque como curiosidad A mí me ha costado encontrarla muchísimo Me ha tocado meterme en la información De la actualización Que te dicen dónde está cada cosa Y es que como brilla al mismo tiempo que la base Parece ser que A mí por lo menos me parecía que era el mismo edificio Pero no Tenemos la factoría La fábrica Y tenemos también la base Que es exactamente lo mismo que teníamos antes Pero en 3D Luego tenemos por ahí El típico El típico JPG en 240p Pero bueno De verdad Que lo agradezco mucho En serio Está muy pero que muy currado Y me parece muy chulo Aparte de eso También nos han quitado el menú Que estaba aquí Y nos lo han puesto por aquí abajo Tenemos aquí abajo el menú de Summon El menú de Shirobi El de Visión El de Fortress El de Hermandades Que tienen mecánicas nuevas De las cuales hablaremos dentro de muy poquito Y el menú de los Achievements Que aún estoy buscando O espero Que en algún momento Por favor Me salga aquí un botoncito Que ponga Recoger todos Sé que el Blazing Tampoco es especialista en esto Aunque tiene ese botoncito Pero bueno No tiene otros botoncitos Como el de comprar varios objetos a la vez Que ojo Tampoco lo tiene este juego En ninguna de sus tiendas Y es algo que No sé Parece que los juegos de Naruto Tienen algún pequeño traumita No les gustan los selectores de cantidad Esperemos que en algún momento Pero bueno Esta actualización Esto del menú de actualización De los Achievements Ya llevaba un tiempo Al igual Que el menú De los Ninjas Si nos ponemos aquí En Profile no es Dame un segundito Que lo encuentre Es que aún estoy bastante perdido Si nos metemos aquí En el menú de los Shinobi Si nos vamos a Shinobi List Vemos que esta interfaz Ya fue actualizada Hace bastante tiempo Sinceramente No me acuerdo Si hice un vídeo Después de que Metiesen este cambio Pero como no me acuerdo Pues bueno Os lo traigo hoy Y os lo menciono Que simplemente Modificaron también esta interfaz Aunque esto fue ya Hace bastante tiempo Y aquí si le damos a Details Pues tenemos Lo mismo que teníamos anteriormente Pero más bonito Y si no es más bonito Es más nuevo Y todo lo que sea nuevo Se agradece De verdad Que esto los jugadores Lo agradecemos muchísimo Porque cualquier cambio visual Cualquier cosa Te hace tener más ganas De entrar al juego A ver que han metido A ver que es esto Ah que ahora tengo La Villa Ninja En 3D Puedo ver A Kankuro Corriendo al lado A Kankuro A Kabuto Corriendo al lado de Temari Al lado de Sasori Al lado de Tenten ¿Qué está ocurriendo? No sé De verdad Me hace demasiada gracia Aparte de que Se ponen bastante tensos Antes cuando le he dado a Summon Se han puesto todos muy locos A ver si lo vuelven a hacer Sí, sí, sí Mira, mira Mira dónde van Están todos Que me saca una ulti Que me saca Hace mucha gracia De verdad No sé Esta actualización de verdad Me parece increíble El botón de Summon sigue siendo exactamente igual Toda la interfaz por aquí A pesar de que tenemos Ahora Un single gratuito diario Al menos durante un tiempo No sé si se acabará el evento Pero lleva ya Más de un mes En el cual tenemos un single diario Que es algo que se agradece Luego lo tiraremos Pero vamos con lo que son La actualización Lo importante También habla en su día De las Roundup Missions Estas Que son El sucesor De las Special Missions Sabéis que antes Para farmear a los personajes Teníamos aquí La misión de tiempo limitado En la cual nos aparecía Yo qué sé La misión de Kabuto Veníamos aquí Vamos a una misión En la cual nos dropeaban Los ítems Para hacer Awaken A las cartas Que son estos Que tenemos por aquí Por ejemplo Si vamos a la única carta Que no he hecho Awaken Del juego Que Rin Estos ítems De por aquí Que tendrían en este caso La cara de Rin Pues podríamos Dropear esos ítems Pero qué es lo que pasa Ha cambiado Y ha cambiado A mi gusto Para bien Pero En según qué condiciones Esta Rin Como veis Yo tengo todos los personajes De juego farmeados No los tengo todos con ulti Ojalá Pero los tengo todos farmeados Menos esta Rin Qué es lo que pasa Cuando salió el evento De esta Rin Me cabreé infinito Con el juego Y es que Es asqueroso O era asqueroso Farmear su evento Aparte de las características Que pueda tener Que tiene las mismas Que el evento Que vamos a ver A continuación Tiene algo Que me molestaba muchísimo Que es que el boss final Se ponía evasión Y la evasión duraba un huevo Y en ese rato de evasión Te mataba Porque te mataba Porque ya sabéis Que tus aliados Suelen ser imbéciles En el momento Dejan de pegarle a tus aliados Van a por ti Y cuando van a por ti Algún Jutsu te da Y algún Jutsu te mata Porque Te busca matar Obviamente Y es asqueroso Es asqueroso Que es lo que pasa Que la última misión Que acaban de sacar La misión nueva Que acaban de sacar También nos enfrentamos A un Obito Y oh Casualidad También tiene evasión Es asqueroso Por suerte Estos dos personajes Ya salieron en el pasado Y ya los tengo farmeados Ahora se pueden volver A farmear Desde este evento Si vamos aquí A Point Shop Y es que jugando En este modo de juego En este evento En particular Vamos a conseguir Estos ítems Que veis por aquí Que tengo 700 Que son trozos Del 10 colas Que a mi me parece El cuerno de Obito Pero bueno Ellos los han llamado Como trozos Del 10 colas Y con esos trozos Del 10 colas Vamos a poder farmear Al tope A estos personajes Si no los tenéis farmeados Si ya los tenéis farmeados De cuando salieron La última vez Pues mejor que mejor Lo podéis utilizar Para comprar Ya sea sus Jutsus Que como curiosidad Os diré Que este Splash Art No la carta Pero este Splash Art Es exactamente El mismo Que tiene La carta Que está de Summon Entonces Entiendo Que estos Van a servir Para subir El nivel De la carta Si que es cierto Que solo te dan una Solo puedes conseguir una Con lo cual No entiendo muy bien Cual es el cometido De estas cartas Si no simplemente Coleccionismo O algo por el estilo O si no piensas Tirar al banner Por tener los Jutsus Pero ya os digo Que estos dos Jutsus Son los que luego Veremos en el banner Que tiene Naruto Y que estos dos nuevos Jutsus Son los que vemos En el banner Que tiene Sasuke Y no entiendo muy bien La razón Porque son cartas distintas Pero bueno Aparte de eso También tenemos La capa de Kurama Y la espada Kusanagi Farmeadlas Porque están rotísimas Es lo que tengo intención De farmear yo Como curiosidad O como restricción Os diré Que solo los puedes farmear O sea Solo puedes equipar La capa de Kurama A Naruto Y que solo le podéis equipar La espada Kusanagi A Soska Pero de verdad Estáis viendo los stats Lo que suben Farmeadlas Porque de verdad Merecen la pena Además del típico Ticket este De 4 estrellas Que de verdad También me renta mucho Farmear Porque son 4 estrellas Garantizado Y tienes suerte Pues también te puede salir Alguna ultimate De momento De todos los 4 estrellas Garantid De estos de tickets Que he tirado Ninguna ultimate Me ha salido Pero la esperanza Pero la esperanza Lo último que se pierde Ya veremos En el futuro Si acaba Ocurriendo Así que hasta aquí Lo relacionado con este evento Aparte de que Bueno Os enseño Cuáles son los personajes Que están busteados A la hora de conseguir Más drop Y es que si jugamos Con ciertos personajes En nuestro equipo Conseguimos más drop De los No me va a salir De los trozos Del 10 colas Como llaman por aquí Si utilizamos al nuevo Naruto Y el nuevo Sasuke Que de nuevo No son nuevos Pero bueno Tienen un nuevo re-kit Del cual hablaremos Dentro de muy poquito Tendremos este efecto Muy alto Es decir Conseguiremos mucho más drop Si utilizamos a Rin Que fue el último personaje Que salió Tendremos este efecto En un rango medio Por así decir Y por último Si sacamos Si utilizamos en nuestro equipo A Naruto Sage O a Conan Pues tendremos un efecto Pequeño No os voy a mentir No sé si se stackean No lo sé No lo he comprobado Pero yo en este caso Pues solo podría utilizar A Naruto Que es la única Carta que tengo Con un kit decente De todas las que tenemos Por aquí Porque estos dos Ninguno tengo la ultimate Rin ni siquiera la tengo farmeada Y Conan tampoco tengo ultimate Así que Naruto A pesar de que tenga Un efecto pequeño Pues bueno Sería mi mejor opción A la hora de farmear Este eventito Le iré dando caña Porque merece la pena Farmearlo de verdad Y bueno Más allá de eso Pues a pesar de que Me dé bastante rabia Pelearme con un señor Que se pone evasión Todo el rato Pues es lo que hay Es el evento que tenemos Y me gusta Me gusta la mecánica esta De los nuevos eventos De las Roundup Missions Me gusta muchísimo más Que las Special Missions Que era literalmente Darla al auto Y pasártelo de una forma Súper fácil Pero sí que es cierto Que hay ciertos bosses Este obito Que se pone evasión Me parece muy 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 Lamer Me aburre muchísimo Pero bueno Vamos a seguir hablando Vamos a hablar De la interfaz De las guilds Porque han cambiado Totalmente Y mola Un montón Ahora las guilds Tienen mucha importancia Ahora las guilds Suben de nivel Y ahora Tener una buena guild Una guild activa Merece muchísimo la pena Con lo cual Ya os voy avisando De que voy a volver A activar La guild de Naruto Los Volutos Sé que había gente Que seguía jugando Por ejemplo Bastantes de vosotros En particular Pues bueno Si nos pasamos por aquí Podemos ver los nombres De todos vosotros Pero sé que está por aquí Saiyan Ahí está It's Saiyan Que sé que es de las personas Que más caña Le sigue dando Naruto Los Volutos Pero sé que hay mucha gente Que ha dejado de jugar Con lo cual Os voy avisando Si habíais dejado de jugar Y queréis seguir jugando Adelante Entrad No os voy a tirar En ningún caso Pero Por acá Cuidado No me gusta que los Madaras Se pongan tan tensos Pero bueno Como os mencionaba Si vais a querer seguir jugando No os voy a tirar En ningún caso Pero agradecería Que empezaseis a jugar De momento Voy a dar una Por así decir Un tiempo de reactivación Para que la gente Que llevaba tiempo sin jugar Vuelva a entrar Y si hay gente En una semana Que lleva tiempo sin entrar En particular Pues bueno Más de tres días Por ejemplo Los sacaré de la guild Y dejaré que entre gente nueva Porque entiendo que Después de actualización Va a entrar bastante Bastante gente Pero por aquí Tengo gente Que no se había conectado ¿En cuánto? 95 días Inclo Por favor 95 días Haz los logins Por lo menos Pero bueno Sin más Aquí tenemos cosas Muy pero que muy Interesantes Que de nuevo Molan un montón Tenemos aquí La tienda De las medallitas De la No va a salir De la hermandad Las cuales vamos a poder Canjear por distintos ítems A mi lo que más me interesa De aquí son los tickets Y parece ser Que no hay límite Con lo cual Siempre que consigamos Mil moneditas de estas Vamos a poder Comprar un ticket De estos Que por lo menos Es lo que me interesa A mi Quizá a vosotros Os interese Algún que otro ítem Extra Pero a mi Yo prefiero los tickets ¿Cómo se consiguen Estas medallitas? Con el login De la guild ¿Qué tenéis que hacer? Pues cada vez que entréis En el Naruto Cross Bruto Aparte de hacer El típico login De simplemente jugar De gastar vuestras Vuestras taminas Etcétera Tenéis que entrar a la guild Y una vez entréis a la guild Haréis el login De la guild Hoy me han dado 10 medallitas Que deberían estar Un segundo Que deberían estar En el En la present box Y con esas medallitas Pues bueno Ir stackeando Ir stackeando Ir stackeando Y a la larga Poder conseguir Esos ítems Que podemos comprar de ahí Aparte de eso Como mencionaba La hermandad Sube de nivel Aquí veis Tengo 100 O sea 100 del login Monos está bastante nice Con 10 días Si todos los días No lo dan bien Que sinceramente No lo sé Eso ya será cuestión De ir echándole un ojo Conforme pasen los días Pues bueno Ya podría conseguir Un ticket de esos Que parece poco Pero bueno Es poco realmente Pero es más que cero Así que bastante nice Y luego aparte de eso Tenemos por aquí Esta Como os mencionaba De que la guild Puede subir de nivel Esto es básicamente Una celda de actividad Que como sabéis La actividad En el autocross bruto Se basa en Si tú gastas uno de estamina Tienes un punto de actividad Ese punto de actividad Se va a ir sumando aquí Y conforme lo vayamos sumando Vamos a poder subir de nivel Cuando lleguemos de aquí Hasta aquí Vamos a poder subir de nivel Y conseguir nuevas recompensas ¿Cuáles son esas recompensas? De momento no lo sé Y desconozco si hay alguna persona Que lo sabe Pero bueno Lo iremos viendo Conforme vaya pasando el tiempo Y no todo es eso Y es que Esto entiendo Que solo lo podrá hacer El líder de la hermandad Que en este caso soy yo Podemos editar Nuestra Nuestra sala Está bastante guay De verdad Está bastante Bastante guay Podemos editarlo Al gusto Y es que podemos Por ejemplo Por aquí Poner los distintos muros Que tiene la La zona valla Podemos por ejemplo Venir aquí A la zona de la derecha Y poner Esto por ejemplo Que se parece al ramen de Ichiraku Tenemos aquí la típica barrita Y tenemos por aquí La decoración Podemos poner Una armadura de samurái Podemos poner un arbolito Podemos poner una barra Yo por ejemplo Voy a poner el arbolito Que era lo que tenía antes Y aparte de eso Pues obviamente Aparte que tenemos Capas de akatsuki Tenemos cosas interesantes Como una hamburguesa Pues obviamente Yo no me puedo resistir Y voy a poner A la querida capa De minato Que no lo puedo evitar Y aquí pues Las típicas Máscaras de ambu La de Itachi Y la de Kakashi Que bueno Son las que más me han ganado Hay muchísima variedad Bueno Hay muchísima Hay bastante variedad Y está bastante guay Y aparte tenemos la mascotita Que no sé si habrá más Espero que vayan sacando más Pero que mola un huevo Yo aunque haya más Pakun Tiene ganado mi corazón Así que la voy a dejar Tal y como estaba No sé Me gusta mucho Está muy chula gente De verdad Que mola un montonazo Aparte aquí podemos Tenemos los nuevos emotes Que también tenemos nuevos emotes In game Cuando estamos jugando multiplayer No sé Está muy guay De verdad Que la actualización Se la han currado muchísimo Y me parece muy Pero que muy chula Ahora dejemos de lado La hermandad Porque bueno De momento no sabemos Cómo se van a poder conseguir Estas medallitas Es algo que Aún tenemos que Descubrir cómo se hace Conforme vayamos Actualizar Conforme vayamos jugando En esta nueva actualización Pues imagino que la iremos Descubriendo Más y más Pero bueno Dejamos ya un tema Aparte que serían Las de las hermandades Y vamos un poco Con lo que viene a ser El grosso de la actualización Ya hemos hablado De la base Hemos hablado también De las guilds Pero hay Más actualizaciones Y es que Bueno Aparte de que Esto es una actualización Que va a ayudar muchísimo A la gente Que va a empezar A jugar ahora Como sabréis Para mejorar la base Que es algo Que es un requisito Indispensable Porque para mejorar Tus cartas a 6 estrellas Creo que necesitabas La base al nivel 10 Necesitabas ciertos objetos Ciertos requisitos Cierto número de río Cierta cantidad de río Ciertas medallas De la fortaleza Que eran Sobre todo para los jugadores Nuevos Muy difíciles de conseguir Pues bueno Era un proceso lento Que es lo que pasa Que aparte De que vamos a tener La mitad de tiempo En esas mejoras Que por ejemplo Algunas de las últimas mejoras Requerían de 7 días Entonces tú le dabas A hacer upgrade De la base Y tenías que esperar 7 días Para que eso gravease Pues ahora Todo ese tiempo Entiendo Imagino que será Absolutamente todo Va a tener una duración De la mitad Como estáis viendo por aquí Pero aparte de eso Todas las mejoras Entre el nivel 5 Y nivel 9 No van a requerir Medallas de la fortaleza E incluso las que están Por encima de nivel 10 Van a requerir Medallas de la fortaleza Pero muchísimas menos Que era uno de los procesos Más lentos Que teníamos que aguantar Para mejorar nuestra base Yo por suerte O por desgracia Tuve que sufrir en su día El mejorar la base Con esa limitación De tener que tener Un montón de medallas De la fortaleza Y un montón de recursos extra Pero bueno Ya lo tengo hecho Ahora para los jugadores nuevos La verdad es que se agradece Cuidado con Pain Cuidado con Pain Se agradece que esta mecánica Se introduzca Porque le va a venir Muy pero que muy bien ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos obviamente Más cositas relacionadas Con la actualización De 4.0 Que es el nombre De esta actualización Y vamos a echarle Un pedazo de ojo Como os mencionaba Tenemos la villa Tenemos la hermandad Y tenemos también Los nuevos iconitos Del multiplayer Que tiene hasta memes Por favor Blazing Aprended Por favor Tiene memes Tiene a Hashirama Además de que tenemos Esta nueva animación A la hora de meternos Igual nos metemos al final ¿Vale? Al final del vídeo Es que este vídeo Va a ser bastante largo Pero bueno Aparte de que han aumentado En 100 La cantidad de cartas Que podemos guardar En nuestro slot Hasta un máximo De 1100 Hasta ahora Podíamos aumentar Hasta 1000 Si gastábamos Xenobites Ya sabéis que gasté Muchísimas Xenobites En aumentar el espacio Porque farmeaba No tenía chakra suficiente No me apetecía Entrenar a las cartas Se me acumulaban Se me acumulaban Y decía No quiero borrar estas cartas Porque son de Summon Voy a gastar Xenobites En aumentar Y así en un círculo vicioso Bastante molesto Hasta que decidí Arreglar mi box Y ahora me sobra Un montonazo de espacio Y hoy han regalado 100 espacios de cartita Que es algo que se agradece Muchísimo Pero por último Vamos a hablar De los nuevos banners Que no son los banners De aniversario Son los banners De pre-aniversario Aparte de que hay Un nuevo login El cual no sé Si aparece por aquí Hay un nuevo login Por favor ¿Lo dices? ¿Lo dices? Es creo que no Me lo van a decir ¿Veremos luego login? No parece No sé Tenemos un nuevo login Relacionado con El pre-segundo aniversario Así que simplemente Loggeaos Y podréis ver Cuáles son las características Del mismo Son lo típico Los tickets Algunas que otras Xenobites Etcétera Pero bueno Vamos con lo que nos importa Que son los banners Que son los nuevos re-kits De Naruto Y de Sasuke Muy interesantes Vamos a ver La animación De todos los jutsus Vamos a hablar también De qué son las características De los mismos De qué es lo que hacen Tenemos aquí Giant Claw Que es que hace Simplemente daño en área Y por otro lado Tendríamos El rugido gigante Que lo que hace Es hacer daño A todos los enemigos En la misma habitación Y aparte Nos va a subir la evasión Que es esta mecánica Que tanto me molesta Nos va a subir la evasión El ratio de crítico Pero no solo a nosotros Sino que a todos Los aliados En esa sala Vamos a ver la animación De ambos jutsus Y luego haremos también La de la ultimate Y también haremos lo mismo Con Soska Que esto va a ser Lo último que vamos a hacer Pero bueno Como veréis Nos movemos hacia aquí Por favor No me interesa Y veréis que cuando Nos acerquemos Vamos a darle A la habilidad Vamos a pegar Un pequeño gritito Vamos a hacer daño Y nos vamos a buffar Imagino que se puede stackear Creo que tiene suficiente duración Como para poder stackearlo Así que está Bastante Bastante Nice De verdad que para Buffar a nuestros aliados Aumentar el ratio de crítico Y luego tirar las ultimates Es más que interesante Vamos a ver también Esta Aunque sea simplemente daño Pues la verdad es que es Bastante espectacular Me ha gustado bastante La animación Y es lo que me gusta De este juego Que de verdad Que se siente En cierto modo Como que tú Decides los movimientos De tu personaje Y que es lo que está haciendo Constantemente Porque es así Lo que Como ocurre Tú decides lo que hacer Y cómo hacerlo Y la verdad es que Siempre me ha gustado este juego A pesar de las Sucias prácticas Que tienen a mi parecer Para sacarle dinero A la gente Que es que Ya sabéis que para los Eventos más importantes Del juego Solo están buffadas Las cartas que acaban de salir Y eso es muy Pero que muy malo Y luego teníamos por aquí El doble Rassensuriken Que simplemente lo lanza Hace un montón de daño Y aparte Si no lo matas Que bueno Puede ocurrir Pues vas a aplicarle Un efecto de estado alterado Que es el bajón De velocidad Vamos a ver también La animación de la ultimate Que es bastante rápida Y me ha gustado muchísimo Y es que obviamente Como no me va a gustar Un Rassensuriken Gente Hola un montón Pero claro Un Rassensuriken Es mejor O sea Dos Rassensurikens Son mejor que uno Así que Bastante nice Y por último Nos pasamos con las habilidades De Sasuke Que tienen mucha sinergia Bastante más que las de Naruto A mi parecer Aunque bueno Todo tiene su gracia En cierto sentido Pero este Sasuke Tiene bastante sentido Con su nuevo kit Y es que Ambos Jutsus Aplican efecto de estado alterado Que es el Damage over time Que es el El daño sobre tiempo El sleep damage De toda la vida Sus dos Jutsus Y luego su ultimate Si tienen daño sobre el tiempo Aplicado Hace más daño Y eso mola un montón El primer Jutsu Que es lo que haría Simplemente hacer un poco de daño Le aplicaríamos Paralysis Que está bastante nice Y ese daño en el tiempo Vamos a verlo Aparte también Nos aumentaría el ataque Que es algo que también se agradece Pero bueno Vamos a verlo Como veis Tiramos el Jutsu Y nos aumenta Ahí vemos que tenemos Aumentado el ataque Ahora nos vamos a acercar por aquí Voy a esperar a que se me quite El efecto Para intentar No one shotear a Naruto Porque quiero no one shotearlo Quiero ver que se pueda aplicar Esa parálisis Así que vamos allá Aplicamos la parálisis Le aplicamos el daño En el tiempo Y ahí como veis Le va bajando la vida Y por último Pues ya lo matamos De verdad Muy chulo Muy chulo Este Jutsu de Sasuke Vamos a ver también el otro Que me ha gustado Quizá un poquito menos Es un poco más simple Este es bastante A mi parecer Más completo Pero también es interesante Obviamente Vamos para allá Y vamos a ver El Inferno Flame Control Que lo que haría simplemente Es hacer Tirar las llamas negras Hacia adelante Haciendo daño Bajando la defensa A los rivales Y también aplicándole Ese daño En el tiempo Así que Vamos allá Vamos a verlo Y este No vamos a poder ver Cómo les bajamos la defensa Ni nada Porque como veréis por aquí Si tiramos aquí La habilidad Los matamos a todos Es algo que no me gusta del trial Y es que dura Muy 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 poquito Me gustaría que te dejasen Varias zonas En las que probar los Jutsus Y por último El Ultimate Me ha gustado menos que la de Naruto Pero porque ya sabéis que soy un Naruto fanboy Y Sasuke a veces me molesta bastante Pero está también bastante nice Y bueno Ahora la leeremos Porque se me ha olvidado Totalmente Leer La habilidad Así que vamos allá Tiramos aquí el pedazo de Susano Le pega un mazazo Y la animación la verdad Es que mola bastante Normalmente estamos acostumbrados A que salga esa animación Y que luego tires la Ultimate Y en este caso es al revés Tiramos la Ultimate Y luego sale la animación Mola mucho De verdad ¿Qué es lo que haría esta Ultimate? Pues simplemente haciendo daño Y como veréis Si tiene daño aumentado Si tiene daño en el tiempo Le hacemos más daño Pero aparte de eso También en el caso De que no los matemos Pues vamos a aplicarle Sellado de Jutsus No van a poder utilizar los Jutsus Está también bastante nice No sé Los personajes en sí Molan un montón Como siempre La información de las cartas Las cartas en sí Son preciosas Sobre todo la de Sasuke La de Sasuke En esta fase de psicópata Siempre me ha molado un montón Y bueno Está bastante bastante guay De verdad que esta actualización De Naruto Cross Boruto Me parece increíble Por favor Blazing Aprended Empezad a hacer cosas bien Por favor La animación de vuestros Summon Sí que es cierto Que me gusta más Que la de Naruto Cross Boruto Pero tío Cambiad cosas Por favor Está demostrado Que no Que no cuesta nada Estos han remodelado Totalmente Toda su interfaz Y vosotros no habéis tocado La interfaz Prácticamente nada En todo este tiempo Por favor Naruto Blazing Aprende un poquito De Toropano menor Que es el Naruto Cross Boruto Y dale caña Obviamente habrá Summon Durante este aniversario Habrá más vídeos De Naruto Cross Boruto Ahora que Me apetece jugar La verdad Después de estas novedades Y es que como os mencionaba Al principio Lo importante para que un jugador Se encuentre motivado Es que haya cambios Que haya cosas Por las que quieren entrar al juego Y hay cosas Por las que quiero entrar al juego A pesar de que Tenga mis problemas Con Naruto Cross Boruto Porque siguen siendo Los mismos que siempre Pero bueno Le seguiremos dando caña Gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que no os haya aburrido Porque ha sido 25 minutazos De chapa Pero bueno Ya sabéis que si queréis Más contenido De Naruto Cross Boruto No dudéis en dejar Un pedazo de like Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina